Bueno, y ahora revisemos otro caso, luego de que un maestro fuera golpeado por policías de Gómez Palacio, el director de Seguridad y Protección Ciudadana, Javier Esparza, informó que el área de asuntos internos continúa con esta investigación. Se han dado de baja más o menos alrededor de 170 elementos, desde que entré yo como director de esta institución, se han dado de baja entre falta de propiedad y honradez, elementos que eran prácticamente de baja, por las directrices fuertes que se instruyeron en el momento. Entonces tenemos bastante gente que se fue también, y cinco fallecidos en su momento. Estas personas están suspendidas, ¿a dónde se va a llevar su situación? Al Consejo General y Justicia, lo vamos a meter al Consejo General, porque se abre una carpeta de investigación, que también nosotros en el Departamento de Asuntos Internos abre una carpeta de investigación, igual se somete a consideración de asuntos internos y se envía al Consejo General y Justicia. Bueno, le mandamos un saludo, ya lo sabe, al señor Martín Núñez y también a su nieta, ya nos envió su fotografía, Paulina. Ahí está la fotografía en pantalla, le mandamos el saludo. Y mira, Marce, también nos dicen, mañana el Santos come barbacoa, pero de chivas. Entonces, esperemos que así sea. Yo pensé que por el calorón que va a estar mañana en el estadio. Ahí se van a asar en el... Sí, se hace barbacoa. En el estadio, ¿no? Oye, bueno, dice, mi nombre es María Antonieta Márquez y deseo poner un albergue para ancianitos y para acondicionarlos, para ayudarlos, dice, cuando se enfermen. Bueno, supongo yo que se refiere a la donación de los terrenos que se dio hoy en la mañana. Ya se regaló el terreno. Así es. En este momento ya nos está desarrollando esta promoción, ¿no? Sí, ya nos está dando como tal esta dinámica, pero agradecemos su participación. Nos llegan una fotografía, dice, desde León, Guanajuato. Saludos, Marcela y Rubén, de Ale Fuentes, de Gómez Palacio, de la Colonia Hamburgo. Y aquí nos manda una fotografía donde se encuentra en Guanajuato. Bueno, pues, muchas felicidades por estas vacaciones. Por lo pronto, es momento de que nos vayamos a la pausa y continuamos con más información. Así es, aquí, en Teletiario Nocturno. Gracias.